Sientas el calor de la gente que te quiere mucho aquí en Pasta Gracias por permitirnos soñar despiertos y vuelve pronto, Vales Nunca había sido tan oportuna una ruana La gracia me encantan las ruanas y en mi casa tengo por ahí 5 ruanas Y me fascina porque mi papá siempre se las moría Cuando yo estaba pequeñito siempre recuerdo que mi papá andaba con su ruana Y me encanta esto, es maravilloso Parte de lo que somos, de nuestra identidad Y pues, qué mejor lugar para vestirla que aquí en Pasta ¡Gracias! 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 Por el Colorado arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias por carajo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!